Las olas de abiertas más comunes Son suerte en el filón universal Historias de incendiados en el aire Ojalá es que no muestra la ciudad Alguien ríe Alguien lloró Alguien cantará Alguien amó Un minuto viene la vida entre otras vidas Un hombre miedo, un niño, un julio Una muchacha ríe en la placita Una familia aguanta un temporal Alguien ríe en la placita Alguien lloró Alguien lloró Alguien lloró Alguien lloró Alguien lloró